¿Qué digo yo, Snowy? ¿Cómo habrá surgido la idea? Preguntémosle. Bueno, pues Canarionejos surge a falta de una protectora de conejos o pequeños mamíferos en Canarias. Llevábamos ya tiempo siguiendo varias protectoras de la península y nosotros estábamos rescatando conejos sin medios de financiación, sin recursos humanos ni logísticos, sin casas de acogida, sin ayuda veterinaria. Y por eso nuestro cupo de rescates era muy limitado. Ante esta situación y con la recomendación de nuestra veterinaria de confianza, decidimos que para poder rescatar el mayor número de conejos posible, teníamos que hacer una protectora oficial. Y así fue como nos registramos en el gobierno de Canarias como asociación. Tenemos una entrevista, seguidme. Vamos contigo, mami. ¡Snowy, síguenos! ¡Allá vamos! Comencemos con la entrevista. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Nuestros objetivos o líneas de actuación se rigen por estos conceptos. El primero es la defensa, protección y rescate de los conejos o pequeños mamíferos abandonados o en peligro en un núcleo familiar donde sus cuidados básicos no garanticen una vida saludable. Y eso lo hacemos tanto en Gran Canaria como en Tenerife. El segundo es dar acogida a estos animales desamparados a través de nuestras casas de acogida, garantizándoles en todo momento una dieta equilibrada y sus cuidados veterinarios. Estos cuidados veterinarios los garantizamos con las revisiones y otros cuidados. Y lo hacemos gracias al acuerdo que tenemos con el Hospital Clínico en Gran Canaria y con la Clínica Exodia Santa Úrsula en Tenerife. Además, gestionamos las adopciones de estos animales acogidos a través de nuestro programa de adopciones. Y el último objetivo es fomentar y educar a las personas sobre la responsabilidad que conlleva tener un conejo a través de nuestras redes sociales, dando información básica y supervisando con profesionales veterinarios. Y yo, princesa mía. Pero sigamos con la entrevista. ¡Pu, pu, pu! ¡Lleva rato! ¿Qué servicio ayuda prestáis? Nuestra ayuda va enfocada por dos vías. La primera vía es hacia el animal, rescatando a los conejos abandonados en cualquier situación o circunstancia. Rescatamos tanto a conejos abandonados domésticos como a conejos salvajes que puedan estar enfermos o en situación de peligro en su hábitat natural. Y siempre hay un equipo coordinando los rescates, veterinarios para la supervisión, urgencias que el animal necesite y casas de acogida que le ofrecen el soporte necesario al animal para recuperar una vida normal y empezar el proceso de adopción. La segunda vía es la ayuda hacia los humanos, educándoles sobre las responsabilidades que un conejo puede conllevar, cuáles son sus necesidades alimenticias y veterinarias. Y también les ayudamos a comprender a sus animales para poder prevenir alguna enfermedad o cualquier problema de salud. Y tratamos de concienciar a la población sobre el falso mito que se ha creado de que un conejo, sobre todo doméstico, puede vivir con independencia al ser humano. Para ello sensibilizamos exponiendo casos reales de conejos que han sido abandonados o de lo que supone no darle los cuidados necesarios al conejo. ¿Cuál es vuestro medio de financiación? De momento no tenemos vías de financiación gubernamentales, ya que este tipo de asociaciones no reciben ayuda de las educaciones normalmente. Sin embargo, tenemos tres vías de financiación bien definidas. La primera es a través de nuestra cuenta Paypal, canarionejo.com, donde puedes hacer una donación a través de nuestra página de Facebook, clicando en Hacer Donación y pueden hacer la donación que estén en un postulado. También tenemos nuestra cuenta bancaria, que está publicada en nuestras redes sociales. La segunda vía de financiación es el grupo de Timer. Este es un portal de microdonaciones que es para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro y a través de este grupo de Timer puede donar un euro al mes. Se dona un euro al mes que se descuenta directamente de tu cuenta bancaria a principio del mes. Además, es una vía muy segura y muy fácil de utilizar y te puede dar de baja siempre que estimes oportunamente. Y por último, nuestra última vía de financiación es la empresa de enterretados.com, que nos cede todas las ganancias de las ventas que nosotros hagamos de drip de pienso para conejos y cobayos chinchillas. Y la puedes hacer a través de un cupón de descuento que en breve publicaremos en nuestra página de Facebook. ¿Y cómo podemos hacernos voluntarios o colaborar? Muchísimas maneras de ayudar. La primera es difundiendo nuestras redes sociales, los casos que están en adopción o las donaciones, entre tus amigos, tus familiares o en tus propias redes sociales. La segunda es como voluntario. Hay muchas maneras de ser voluntario. Una de ellas es ser casa de acogida o ser padrino de vuelo entre islas y fuera de las islas. Otra manera de ayudar es comprando a la empresa enterretados los productos de marca Drift, ya que todas las ganancias obtenidas servirán para gastos veterinarios de los conejos rescatados. Y además tú también te ves beneficiado. También puedes donar enseres tales como jaulas, bebederos, comederos, no pienso de conejos. Puedes hacerte teaming o donar a nuestra cuenta de Paypal o nuestra cuenta bancaria cuando haya rescate. Y si eres empresa o profesional, puedes ofrecer tus productos de manera gratuita o a un precio reducido. ¿Y cuál es el proceso para que adopten a nuestros amiguitos? Bueno, es un proceso en el que se busca principalmente darle garantías a mi Mai. ¿Y por qué se hace esto? Porque hemos detectado que hay un gran número de personas que quieren adoptar, que lo único que quieren es un juguete. Y el animal necesita de unos cuidados y atenciones que no todo el mundo puede o quiere darle. Así que nuestros requisitos son los siguientes. El primero es una entrevista personal. Dos personas de la protectora entrevistan al solicitante de adopción. Y ahí se le hace una serie de preguntas para hacerle un test psicológico y saber si es apto o no. Después ya se pasa a firmar el contrato de adopción firmado por el adoptante y también por la protectora. Donde el adoptante se compromete a cumplir con una serie de pautas y requisitos. Además hay un compromiso de esterilización a realizar en un plazo determinado, aunque puede ser flexible. Esto es muy importante ya que en principio, en primer lugar, lo que queremos es que no haya cría de los conejos. Y en segundo lugar es importante sobre todo para las hembras porque hay un muy alto índice de hembras que tienen cáncer de útero. Esa persona puede esterilizar al conejo además a precio reducido gracias a los acuerdos que ya hemos comentado que tenemos en Gran Canaria y en Tenedipe. Y ya por último, el adoptante se compromete a hacer un pago de 50 euros a la protectora. En concepto de los gastos veterinarios que ya se han hecho, el chip, disparicitación y vacunas. Y el importe siempre es el mismo, si se va a adoptar un animal, si se van a adoptar dos, el precio es reducido. Y si se va a adoptar un animal que está muy enfermo o que tiene una esperanza de vida reducida, el coste normalmente no se pagaría. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere tener a un conejo como mascota? Lo más importante que querríamos transmitirle a una persona que quiere tener un conejo como mascota es que un animal no es un juguete, es un ser vivo que siente y padece. Además los conejos son animales que aunque son fáciles de cuidar, son muy delicados y necesitan atención veterinaria casi constante. Tienen una esperanza de vida de unos 8 a 12 años y además los adoptantes tendrían que tener una estabilidad económica ya que muchas veces los gastos veterinarios pueden ser altos si hay algún problema grave. Además queremos que los adoptantes sean personas conscientes de que el hecho de que los conejos son animales que no te puedes cansar de ellos y dejar en un rincón o abandonarlos en su hábitat salvaje donde los estás condenando a una muerte segura. Que conciencien y eduquen a sus amigos y familiares y que denuncien a los organismos si ven algún caso o alguna señal de maltrato animal. En resumidas cuentas que no tienen la cabeza mirando a otro lado ya que sus acciones por muy pequeñas que sean pueden cambiar el mundo de estos pequeños orejones. Ya para finalizar ¿nos podrías poner algún ejemplo de rescate y adopción? Yo también fui adoptado. Bueno pues me gustaría hablarles de dos casos reales que tenemos en la protectora. El primer caso es el caso de rescate. Gorito es un conejo que apareció en unas condiciones pésimas. Era un foco de pulgas e infecciones totalmente esquelético y estaba lleno de costras causadas por la sarna tan extendida que tenía. Era tan extendida que llegó incluso hasta sus zonas juntales. Y bueno gracias a la atención veterinaria hemos conseguido acabar con la sarna desparcetando al animal. Y ahora mismo está en una casa de acogida donde está recibiendo los cuidados necesarios para empezar el proceso de adopción en breve. Y otro caso es el caso de adopción. Aquí tenemos a Freya, es de ella de quien quiero hablar. Esta es ella. Y bueno Freya es una conejita que apareció en un descampado cerca de una fábrica abandonada y lleva un mes correteando por ahí. Y los vecinos nos alertaron. Fueron varias veces las que intentamos rescatarla pero se escondía en la fábrica y no pudimos cogerla hasta la tercera vez. Estaba llena de rastas, pulgas y hasta lombrices vivían en su pelaje. Pero bueno con un buen corte de pelo y mucho amor conseguimos estabilizarla y que estuviera bien. Y ahora vive feliz con otros conejos y está doce. Por último lo único que queremos añadir al vídeo es darles nuestra página de Facebook, Canario Nejos. Y también tenemos un Gmail, canarionejos.com Y bueno nos gustaría verles por ahí y que sean cómplices de los conejos que están en adopción y si pueden ser adoptarlos incluso. Y que puedan aprender mucho sobre conejos y sus cuidados con nosotros. Muchas gracias. Gracias.